Música ¿Listo? ¡Listo! Música ¡Puera, púera! ¡Puera, púera! ¡Puera! ¡Ache, ache! ¡Ache! 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 ¡No hay! ¡No hay! ¡Ache! ¡Ache! ¡No hay! ¡No tienes jamón! ¡No tienes jamón! ¡Púrame! ¡No, no, no! ¡Puera, púera, púera! ¡No tienes jamón! ¡Puera, púera, púera! ¡Fuera, púera, púera! Jodi, la arraca, ¡NO IMPORTA! ¡Pero están sucios! ¡No importan! ¡Limpia la troca! ¡Pero están en sucias, güey! ¡Las trocas! ¡Limpia la horrible! ¡Limpia la horrible! ¡Limpia la horrible! ¡Limpia la horrible! ¡Se me tornó! ¡Me asientas! ¡Limpia la horrible! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Se me tornó! ¡Limle! ¡Limle! ¡Apuvente, Chuy! ¡No, no! ¡No! ¡Estoy cansando, güey! ¡La ventana, Chuy! ¡La ventana! ¡Levanta! ¡Levantenme, güey! ¡Levantenme! ¡No! ¡Levanta! ¡Eh! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Cállame! ¡Cállame! ¡No! ¡Préjate! ¡Acá está todo, güey! ¡No! ¡Préjate! ¡Espera! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Me estás mojando, güey! ¡Achí, güey! ¡No males! ¡Me estás mojando, güey! ¡No, güey, carnal! ¡No, güey! ¡No! 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 ¡Ya nada! ¡Ya tu tiempo, güey! ¡Ey, güey! ¡Eh, aquí atrás! ¡Allá atrás! ¡Apúrani! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Abrele! ¡Abrele aquí! ¡Abrele aquí! ¡Ay, si no me mueve! ¡Se me salió lavada, por su puta! ¡Ya se acabó! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito salió, eh! ¡No, sí! ¡Woo! ¡No! ¡Abrele aquí!